Hola, hola, aquí te presento 3T mágico, excelente para quemar la grasa, la digestión, relaja tu cuerpo, tu mente y fortalece el sistema inmunitario. Es muy importante integrarlo en tu alimentación cotidiana, si es posible, después de cada comida y antes del desayuno. Si tienes problemas de salud como diabetes, infartición, cáncer, lo mejor es consultar a tu médico antes de consumirlo. Es muy importante para evitar complicaciones. Pues estos son unos T facilísimo, fácil de preparar y súper económico sobre todo. Y bueno, para la salud, que es lo más importante. Pues para esto, lo único que vamos a necesitar, limón, jengibre y menta. Solamente tenemos que tomar una taza, un vaso, lo vamos a poner, el jengibre lo picamos picadito, El limón, lo partimos o lo cortamos en cuadritos pequeños, como quieran. Recordarle que debe ser limón biológico, bio. Si no tienen este, pues entonces no le echen la cáscara, solamente lo exprimen. Importante. Y le van a agregar agua hirviendo. Y lo van a dejar de 10 a 15 minutos. Y luego pueden tomar esa tizana, que es excelente para el organismo. Pues yo me tomo una taza antes del desayuno, una después del almuerzo. Y otra antes de irme a dormir. Esto me funciona excelentemente, pero tienen que tener persistencia. Buena degustación y hasta el próximo video. Chao, chao.